Por la misma cosa, el mismo rumrum que ha atravesado el mundo entero, ¿verdad? Y es como para mí una demostración de que no hay distancia, de que todos somos uno. Si a veces nos creemos tan únicos y tan bellos y tan perfectos y tan separados de los demás, porque yo soy mejor, ya va a largar, mira, algo que comenzó, más allá nos impacta a más acá. Ahora, quiero decirte lo que yo llevo en mi corazón y lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y es primeramente, no me dijo influenciar por las noticias. Ayer yo estaba en el supermercado y fue que me enteré que se había un paro nacional. Y yo dije, es que yo no veo las noticias y no es que sea ajena o enajenada. No, no, no. Yo enajenada no tengo nada. Es que, pues, yo pienso que cuando me tengo que enterar de algo, me voy a enterar realmente a través de las redes sociales, etc. Y, pues, me enteré del paro, bla, bla, bla. Y lo que quiero decirte desde mi corazón, a mí me está afectando igual que a ti. Yo tenía varias cosas programadas a nivel económico y, pues, los artistas somos empleados por cuenta propia, por ponerlo de alguna manera. O sea, que lo que me ha afectado a mí económicamente tal vez te está afectando a ti. Porque no has podido ir a trabajar. Y eso asusta, mi gente. Eso asusta. Eso asusta porque para Puerto Rico que veníamos de terremotos y de... Pues no, pero no es el momento... Ay, perdónenme, ¿verdad? De mirar demasiado las noticias y de pararnos en lo trágico que nos está pasando. Aunque puede ser difícil, sino en prepararnos, en tener la información apropiada para que los medios noticiosos no hagan con nosotros lo que les dé la gana. Sino tener la información apropiada del coronavirus, del COVID-19. Y te voy a dejar un link que es el de la UNICEF, que hasta ahora yo he visto, que es el World Health Organization, la UNICEF, que está trabajando globalmente con expertos en salud alrededor del clock, del reloj, para proveer información detallada y información valiosa. Así que te voy a dejar eso para que veas, ¿verdad? La información que da referente a cómo tratar con los niños. Cuidado con los niños cuando hay personas mayores en la casa, ¿verdad? En el área. Porque si los niños van a algún sitio, son más resistentes los niños porque tienen un sistema inmunológico precioso, adivino y maravilloso. Y lo vamos perdiendo en el tiempo. Pues hay que tener cuidado de que los niños que puedan estar afuera o en la escuela, o que muchas escuelas están cerradas, traigan y entonces se lo pasen a las personas mayores. Así que mucho cuidado con las personas mayores que pueden ser las más afectadas en todo esto. Algo importante que dicen las maestras, la UNICEF está siempre poniendo información valiosa en cuanto sale, ¿verdad? Cosas que realmente tienen valor para ti. Y algo que tiene que ver es la información que ellos dicen, es sobre el virus. No sé si este video vaya a ser un poquito largo y tenga que cortarlo en dos partes. Entonces, ahora no, yo fluyo y yo veo. Bueno, aquí tengo mi té a tu salud. Oye, el té de jengibre sube el sistema inmunológico, dicho sea de paso. Así que ya, yo soy fuerte. Bueno, mira lo que dice. Y si lo corto, te hago una segunda parte. ¿Te parece bien? ¿Estás conmigo? Acuérdate que ahora no es, ah, choques la mano ahora es, ah, y entonces le das codo. Y si no le haces así, ah, con la cadera para saludar. Hay muchas cosas que están cambiando y yo no sé si se quedarán para bien o para mal. Pero bueno, esto está bien. Lo del codo ese, no. Y lo de la cadera, bueno, si es de cariño. Pero, ¿verdad? Muchas cosas que están cambiando. Y se pueden quedar o no. Bueno, una de las cosas que te quiero decir. Es decir, el virus, dice aquí, la UNICEF, acuérdate, no Sonia Noemí, la UNICEF, no se instala en el aire, sino en el suelo, por lo que no se transmite por el aire. El virus, cuando cae sobre una superficie de metal, vive aproximadamente 12 horas. Sobre telas, permanece 9 horas. En las manos, 10 minutos. Así que, si está en una superficie metal, como lo de ayer que estaba en el supermercado, lavarse bien las manos, suficiente, baja el baño y el gel ese. Ay, yo lo que diría, bueno, ustedes saben cuál es. Entonces, lavar la ropa y exponerla al sol es importante. Si uno cree que ha sido contaminado por el sol, en las manos dura 10 minutos nada más. Por eso, llevar un desinfectante con alcohol es suficiente para prevenirlo. Y si el virus se expone a una temperatura de 26, 27 centígrados, se matará porque no vive en áreas calientes. O sea que, por eso, es suficiente cuando se siente la persona como que tiene algo extraño, empezar a hacer gárgaras con agua tibia. Beber agua caliente, no agua fría, sino porque el frío lo estimula. Lo caliente, lo que dice la UNICEF, lo empieza a matar prácticamente rápido, ¿verdad? Así que mantenerse alejado del helado y la comida fría es importante. Y hacer gárgaras con agua tibia, con sal. Mata el virus en las amígdalas y evita que se filtre a los pulmones. Por lo mismo de que no tiene tanta vida, si tú le pones gárgaras de agua tibia con sal, que una persona empiece a estornudar agua tibia con sal, agua tibia con sal, agua tibia. No nada frío lo puede matar, ¿verdad? O sea, con estas instrucciones, dice la UNICEF, es suficiente para prevenir el virus, prevenirlo. Si tú crees que más o menos tienes una estornudadera, pues aquí lo tienes. Repite el video, te lo recomiendo, ¿verdad? Para que veas los pasos que yo he dado, que no lo quiero repetir porque se va a hacer muy largo. Y voy a hacer una segunda parte para ampliar de los comentarios de lo que yo creo, porque yo sé que hay muchas personas que han perdido income, ¿cómo se dice eso? Ingresos, que han perdido ingresos. Y quiero pues nada, darte un pep talk. Así que como dice mi tema, voy a gozar, voy a reír, vivir la vida lo mejor que pueda con lo que se me presente aquí y ahora haciendo lo que tengo que hacer. Te doy esperanza porque esa es la misma que yo espero que tú me des a mí. Estamos todos metidos en este potaje y vamos a salir adelante, ¿verdad que sí?